Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Un joven perdió la vida tras precipitarse a una quebrada en Garzón. Como Juan Sebastián Mora Ramón, de 17 años, fue identificado el joven quien perdió la vida en un incidente de tránsito en el municipio de Garzón, tras precipitarse a una quebrada junto a dos jóvenes más, cuando se movilizaban en una motocicleta. Según las primeras versiones, la víctima en compañía de dos amigos más iban a bordo de una moto y presuntamente, el conductor perdió el control, precipitándose a una quebrada donde infortunadamente perdió la vida. Unidades de bomberos fueron alertados del incidente y rápidamente acudieron hasta el sector, donde lograron extraer a Jefferson Camilo Trujillo Mejía, de 20 años de edad, y Juan Gabriel Palechol Ortiz, de 30 años, quienes fueron trasladados al Hospital Departamental San Vicente de Paúl, donde se recuperan de las lesiones. En el sitio quedó Mora Ramón, quien se encontraba sin signos vitales. Las autoridades investigan las causas de este incidente con el fin de determinar si los involucrados se movilizaban bajo los efectos de los estragos de una fiesta. Este hecho es realmente lamentable. Paz en su alma y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. No olvidemos tener en cuenta la precaución al volante, porque no solo está en juego nuestras vidas, sino también la de los demás. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.